Pizza de plátano verde con chorizo. Acompáñame a ver la preparación. Cogí dos plátanos verdes, los pelé y los dividí en dos partes cada uno. Luego busco el rallador y escojo la parte más gruesa y ahí es donde voy a rallar. Rallé en total un plátano y medio porque salió bastante, miren, estos son los chorizos que utilicé, ya los había sofreído y el queso mozzarella. Luego de esto llevé al sartén y fui acomodando de esta manera con la cuchara. Hay que hacerlo así al final para que compacte todo y a la hora de voltear no se nos vaya a desarmar la torta. Miren cómo quedó, ya la volteé y aquí estoy agregando una salsa que preparé de mayonesa, mostaza y cebolla blanca. Quedó deliciosa. Adicione también un poco de azúcar. Aquí estoy colocando el queso mozzarella, coloqué tres lonchas, tres tajadas y por acá el chorizo que previamente había freído. Tú puedes agregarle jamón, también puedes hacerle con peperoni, piña, champiñones, dos ingredientes que a ti más te gusten. Ya la llevamos al fuego nuevamente por tres, cinco minuticos más y así quedó nuestra pizza. Les cuento que quedó deliciosa. Es la primera vez que la hago con plátano y la verdad me encantó. Creo que lo volvería a hacer. Aparte de que es un ingrediente muy rico, no utilizamos la harina tradicional. Así que anímate a intentarlo, sé que te va a gustar. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que podamos seguir disfrutando de estas y muchas otras más recetas deliciosas. Simplemente tienes que entrar a mi perfil y ahí vas a encontrar otras recetas súper ricas también, muy fáciles como esta. Y espero seguirte viendo en mis videos. Nos vemos en una próxima receta. Chao, chao.